Mano a mano, a ver voy a preguntarle, vamos a preguntarle a ver cómo voy a llevar el pared de la zapada ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a que te quede quieto! ¡Sigue la jugada! ¡Aaah! 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 ¡Muy bueno! ¡Vamos a que abandona! ¡Aaah! 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 ¡Sí, dann! ¡Sí, dann! ¡Sí, dann! ¡Sí, dann! ¡Dónde has tu yacido! ¡Vacá! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Vacá! ¡Aah! ¡Bien, ya! ¡Muy bien! ¡Dale, a mí, dale, sin miedo! ¡Bamián, dale! ¡Fuera, fuera, Bamián! ¡Bamián! ¡Bando! ¡Ambíatro, boltero! ¡Bando, boltero! ¡Bando, boltero! ¡Tres seis! ¡El ganito era precisado de esa venta! ¡Boltero! ¡Chuta! ¡Chuta tú, claro! ¡Vamos! ¡Lamoriú! ¡Lamoriú! ¡Muchas mis compañías! ¡Hala! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Carlos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fuera uno! ¡Bien! ¡Claro, Carlos! ¡Sigue! 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 ¡Hugo! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, perdón! ¡Viva, Jordi! ¡Gol! ¡Está poniendo dorado hoy, eh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!